¡Goku! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Mátalo! ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir que me espere hasta que Cell mate a Gohan? Hay que esperar hasta que Gohan se enfade. Si él se pone furioso expulsará su verdadero poder y ya verás que nos demostrará lo terrible que puede ser en tan solo unos cuantos segundos. Solo hay un método para derrotar a Cell. Tenemos que esperar a que... ¡Goku! ¡Está bien! ¡Goku! 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 Debes entender que a Gohan no le gusta pelear como a ti. Es que aunque se haya convertido en el más fuerte de nosotros ¡Es solo un niño inocente que no sabe qué hacer! No me importa que me maten. ¡Yo iré en fuerza! ¡Grelin! ¿Tienes una semilla de mercantil? ¡Sí! ¡O no digas! ¡Grelin! 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 Gracias.